Hola a todos, soy DemasisBasket y hoy pensaba que no iba a traer vídeo, ¿no? Porque con las cenas de familia, de navidad, los horarios van muy raros, ¿no? Son todos diferentes, no hay tiempo, tienes que irte a un sitio u otro y hoy he pensado, pues hoy no publicaré vídeo, pues no, aquí lo tenéis, es un vídeo más cortito pero os gustará porque es muy curioso, ya lo habéis leído en el título, como sabéis, en la NBA Bueno, en el baloncesto, ¿no? En general, si no eres alto, hay siempre ese tópico Si no eres alto, no serás bueno, si eres bajito, serás malo Si no eres alto, si no tienes altura, no conseguirás ganar anillos No conseguirás ganar campeonatos, no conseguirás nada en este deporte En un deporte donde supuestamente la altura es el factor más importante Pues he dicho, ¿por qué no creo un quinteto con jugadores bajitos? Es decir, un quinteto con jugadores bajitos en sus respectivas posiciones que ganarían el anillo de la NBA, se proclamarían campeones de la mejor liga del mundo y que cerrarían la boca a muchas personas Parece interesante, ¿no? Pues sí que lo es Vamos a empezar en la posición de base, voy a poner a un base A ver, podría poner a Isaiah Thomas, sí, pero ya lo conocéis Yo he querido ir un paso más allá y os quiero presentar a otro jugadorazo que es miembro del Hall of Fame, del Salón de la Fama Se llama Calvin Murphy Que jugó en los Houston Rockets Bueno, antes San Diego Rockets, luego Houston Rockets Toda su carrera Base de únicamente metro setenta y cinco La altura media de los bases Que es metro noventa, Russell Westbrook mide metro noventa y tres Stephen Curry metro noventa y uno aproximadamente No lo sé, Ricky Rubio metro noventa y uno Están ya metro noventa, ¿no? Si eres un base un poco más bajito Oye, pues ya estás un poco por debajo de la media Metro setenta y cinco Hall of Fame y una vez All Star Estamos hablando de un jugador Que era, bueno, combinaba los elementos de velocidad Agilidad, fuerza, potencia Un jugador que la gran mayoría de personas de nuestra generación No lo recuerda, pero os lo quiero presentar Casi dieciocho puntos de media en toda su carrera Anotó casi dieciocho mil puntos De diecisiete mil novecientos cuarenta y nueve puntos Es el segundo máximo notador de toda la historia de los Houston Rockets Únicamente superado por el gran Hakim Olajuwon Y atención, porque en la temporada setenta y siete y setenta y ocho Promedió veinticinco coma seis puntos por partido Y además, Calvin Murphy Tiene el récord de más puntos anotados En un partido vistiendo la camiseta de los Houston Rockets Ni Olajuwon, ni Harden, no Calvin Murphy con cincuenta y siete puntazos Contra los Nets De momento, posición de base, bien Un jugador top Hall of Fame Posición de escolta A ver, los escoltas de altura media Que tienen, no sé, Kobe Bryant metro noventa y ocho Michael Jordan metro noventa y ocho Luego hay alguna escolta de metro noventa y seis Hay escoltas de más de dos metros Pues yo voy a poner a un escolta que mide únicamente Bueno, la altura oficial le dan metro ochenta y tres Pero yo creo que mide menos Yo creo que descalzo debe medir metro ochenta Si llega Allen Iverson Si Allen Iverson Era más escolta que base Lo consideran un escolta Aquí os tengo que decir de él Miembro del Salón de la Fama Que entró hace nada Cuatro veces máximo anotador de la temporada Es el jugador Ocupa la posición número veinticinco En la lista de máximos anotadores de la historia Con veinticuatro mil trescientos sesenta y ocho puntos Rookie del año Un MVP de la temporada Y atención porque en la temporada dos mil uno, dos mil dos Dos mil uno, dos mil dos Promedió treinta y uno, cuatro puntos por partido Cinco coma cinco asistencias Cuatro coma cinco rebotes Que son muchos, ¿no? Teniendo en cuenta su altura Y dos coma ocho robos Casi tres en recuperaciones por partido Por partido Era un jugador que tenía gran habilidad Para molestar, ¿no? Para recuperar balones Para anticiparse a las jugadas Un gran anotador Calvin Murphy Allen Iverson Pinta bien Pero vamos a seguir Como alero A ver La altura media de los aleros Pues cada vez va subiendo más LeBron James está quedando pequeño Dos metros tres Tienes a Kevin Durant Dos metros once Dos metros once Aunque la altura oficial diga dos seis Dos ocho Luego tienes, yo que sé A Giannis Antetokumbo Dos metros once Tienes a jugadores Ya que van creciendo más Más y más Pues te voy a poner a un jugador Que mide menos de dos metros No llega ni a metro noventa y ocho Ni a noventa y siete Mide metro noventa y seis Elgin Baylor Metro noventa y seis E incluso tal vez Un pelín menos Un jugador que fue Bueno, que ha entrado En el Hall of Fame En el Salón de la Fama Once veces All-Star Rookie del año Y era un jugador que Como ya sabéis Que ya lo he mencionado Disputó ocho finales Y perdió las ocho Finales de la NBA En la temporada 61-62 38,3 puntos por partido Y 18,6 rebotes Es el alero Que tiene la media Más alta En toda su carrera En relación a los rebotes Por partido Tiene una facilidad tremenda También un buen físico Para capturar rebotes Y atención Porque el año anterior Promedió 34,8 Puntazos Y casi 20 rebotes Por partido 19,8 Midiendo Metro 96 Un jugador que imponía Respeto y temor Vamos a la posición De ala pívot A ver ala pívot La altura media Que es Dos metros seis Dos metros ocho Dos metros diez De dos metros seis Hacia abajo No Tienen que ser Ya un poco más altos Blake Griffin La Marcos Aldrich No lo sé Son gigantes Pues yo te voy a poner uno Que no llega ni a los dos metros Metro noventa y ocho Metro noventa y ocho Y aquí tenemos a Charles Barkley La altura le daba completamente Igual porque con su fuerza Con su pederío Con su intensidad Con sus ganas De comerse el mundo No únicamente hamburguesas Que también le gustaban Pero comerse el mundo Y poner su dominio Miembro del Hall of Fame MVP De la temporada regular Once veces All Star Y a pesar de su poco altura Era un grandísimo reboteador Ocupa la posición número 18 En la lista de máximos reboteadores De toda la historia Y también un gran anotador Es el jugador número 26 Que he anotado más puntos De toda la historia De la NBA Nada mal Nada mal Nada mal De momento Calvin Murphy Allen Iverson El Jim Baylor Charles Barkley Y finalmente como pivot La altura media Pues los pivots ¿Cuánto? ¿Miden? Dos metros diez Dos metros doce Dos metros quince Dos metros diez Hacia arriba ¿No? Te voy a poner un pivot Que mide dos metros justos Dos metros pelados Dos metros Dos metros uno Dos metros Bueno en fin No más No más Wes Ansell Un jugador ya más De otra época Pero también lo tenéis que conocer En su primer año Ganó el rookie del año Y al mismo tiempo MVP de la temporada Es decir Su primera temporada Rookie del año Y mejor jugador De toda la NBA Fue campeón Y también MVP De las finales Y bueno en sus primeras temporadas Trece coma ocho puntos Dieciocho coma dos Son rebotes Midiendo dos metros En la siguiente Dieciséis coma dos puntos Y dieciséis coma siete rebotes Luego tuvo alguna lesión Y la cosa cambió Pero era un nombre Que dicen que nunca he leído Que nunca ha hecho mate ¿No? Siendo pivot Dos metros Que finalizaba con entraditas Y tal Pero era un jugador así Diferente Un jugador también fuerte Jugadores bajitos Jugadores que no destacan Precisamente por su altura Pero Calvin Murphy Iverson Baylor Barkley Y Wes Ansell Ganarían el anillo De la NBA Un equipo que no tiene Ese gran factor ¿No? Si no eres alto No ganarás Si no eres alto No eres bueno en el baloncesto Por este equipo Ganaría el anillo Bueno cracks De esto ha sido todo ¿Cómo sería tu quinteto? ¿Qué opinas de este? ¿Ganarían el anillo? Esto ha sido todo Dale un like al vídeo Que ayuda a ir sacando más Un abrazo para todos Y un saludo también Para dos Que vinieron al NBA Café Y dejaron un papel ¿No? Este papelito Que me ha hecho mucha ilusión Facundo Barrake Y Patricio Barrake Y pone saludos crack Jordi y demás Saludos para vosotros Que también sois unos cracks Y unos auténticos MVPs Y también para Marcel José Alejandro Vázquez Joan John Herrero Y Odilsson Y Oriels Y bueno cracks Esto ha sido todo Un abrazo Y nos vemos Muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!